¿Cómo estás, mi querido Aries? En este momento, en esta ocasión, te voy a entregar los mensajes de Los Ángeles por canalización. Y Los Ángeles en este mes nos están recomendando para ti que tengas mucho cuidado y mucha cautela con las personas que te estás rodeando, ya que puede haber personas en tu entorno que no son sinceras. Ten mucho cuidado con lo que dices, ten mucho cuidado en ser indiscreta o indiscreto. Por el otro lado, tu trabajo comienza a dar frutos, pero es muy importante que sepas poner límites, que sepas decir a tiempo y de buena forma lo que te parece y lo que no o cuáles serían tus condiciones en cualquier punto. Si es trabajo, si es labor, si es dinero, lo que sea, ¿ok? Por el otro lado, atiende esos dolores de cabeza y dolores de rodillas que podrías estar experimentando. Se empiezan a abrir nuevos momentos muy positivos en tu vida. Así que confía y déjate llevar por la protección del Arcángel Miguel. Tu color es rojo y tu número es el uno.